Esta es la tercera lección. La primera parte, suplico que estemos atentos porque es un poco difícil, difícil para explicar y edificar lo que quiero edificar en la segunda parte. La primera, por tanto, es material que vamos a recoger desde la física hasta la revelación para explicar cómo es y qué significa que el mundo material se nos desmorone delante de nosotros. El hecho de que el mundo material, que en filosofía se llama el materialismo, que ahora explicaré, la adoración de lo material como lo único que existe, se nos venga abajo, es un hecho que en sí no significaría gran cosa. Pues muy bien, la casa se viene abajo y vamos a edificar otra. Sin embargo, lo que se viene abajo es toda una estructura prácticamente mundial desde el platonismo, desde 400 años antes de Cristo hasta nuestros días. Por unos avatares y por unos meandros que han llevado, pues, años y siglos de pensamiento y de construcción y de edificación de la vida humana. Cuando esto sucede, y sucede ahora, es con harto dolor de aquellos que padecen el desmoronamiento de unas estructuras que son sus propias estructuras. Y aquí viene el primer esfuerzo que hemos de hacer. Todo aquello que digamos hoy sobre el materialismo, que digo que es una casa que nos ha cobijado durante miles de años y que se viene abajo, todo esto que diremos, vale también para la casa que llevamos todos dentro. Esto es importante. La estructura exterior es símbolo y agrandamiento de la estructura interior que todos portamos y llevamos y sobre la cual vivimos. Digamos, pues, que si la casa de fuera se desmorona, es que el esqueleto de dentro, que también es la casa que nos sostiene o que nos alberca, el esqueleto de dentro también se viene abajo. Y esto da mucho sufrimiento. Por esto, el mundo de hoy está sufriendo estertores prácticamente de muerte. No serán de muerte, si no lo digo al final, ya lo digo ahora, sino que son de una inmensa esperanza. Pues San Pablo, el que siguiendo una línea griega de pensamiento y también judaica a la vez, decía y formuló la expresión de que cuando uno sufre mucho, puede ser sencillamente que se muere o puede ser también que nace una nueva vida. Mira, pueden ser dolores de parto. Perdón. Estos dolores de parto que estamos padeciendo hoy son dolores de parto, no dolores de algo que se nos va, que también es verdad, pero que se nos va sin sentido. Una casa que se cae y que ya después, pues, tendremos que estar a la intemperie. Eso no es verdad. Una casa se cae, pero ya por dentro nos crece una casa nueva y una forma de ser nueva que llamamos el año 2000 para orientarnos. Pero para entenderlo, desde el cristianismo que estamos explicando como remanentes, como retales del año pasado, este del materialismo es un tema absolutamente nuevo, tal como lo vamos a exponer. La caída del materialismo o el final del materialismo como filosofía hace levantarse dentro de nosotros y fuera de nosotros las olas de un mundo que ya está llegando. Y hemos de entenderlo bien. Me esforzaré, pues, para explicarlo de una forma, por un lado, rápida y por otro lado, profunda. Por eso les he dicho que a lo mejor será un poco difícil la primera parte. Hablábamos el otro día del hombre insular y vimos ya el otro día que el hombre insular es roto ya, se rompe y se abre. O si ese hombre no se abre, está condenado a un futuro sin esperanza de ninguna clase. El hombre insular era aquel que también durante mucho tiempo fue posible, el hombre insular era aquel que vivía en la isla. Por ejemplo, yo soy yo y los demás son lo que sean. Por ejemplo, en religión, yo me quiero salvar, los demás verán lo que hacen. Entonces, estos son islas y es falso todo esto. Ya es falso hoy y seguirá haciéndolo, gracias a Dios, cada vez más. Esto es falso. Y no se puede uno mantener ahí. Pero es que si uno se empeña en mantenerse, el vendaval es tan fuerte que se lo lleva. O sea, que no hay peligro. Ni siquiera hay que luchar. Lo que sí hay que explicar. Eso sí que es verdad. O sea, que aquel que diga, no, pues, yo estaba muy bien en mi isla y quiero estar en mi isla, la isla se tambalea de tal manera que el mar ya se la lleva. Es decir, que no hay para qué luchar. Este hombre es hombre muerto. La isla podía ser esta que estoy diciendo. Yo soy yo, los demás son lo que ellos sean. Yo me quiero salvar, los demás verán lo que hacen. Si tú te quieres condenar, condenate que yo me quiero salvar. La expresión anticristiana e insular condenaba al hombre a una infinidad de esterilidades, de caminos que no pasan. También era insular el hombre en el sentido del tiempo. Lo vimos el otro día. Yo vivo ahora, en el siglo XX, lo que fueron los hombres en la Edad Media o en el tiempo de los egipcios o en el neolítico, no me importa. Y vimos que esto no es verdad, que ahora aprendemos que todos nuestros antepasados viven y empujan dentro de nosotros. Y no es poesía, es realidad. Todo aquello que somos, que hemos sido, está dentro siendo vivo y empujando todo el futuro que tenemos. Y por tanto, cuanto más insular es el hombre, y dice, yo soy del siglo XX, y no reconoces tus abuelos, todos los abuelos que tú tenías no viven dentro de ti porque tú no los reconoces. Y entonces no tienes futuro. El hombre que no tiene raíces profundas en el pasado no tiene futuro de ninguna clase. Y al revés. Y también rompemos la insularidad hacia el futuro, porque decimos, bueno, yo vivo, ya verán mis hijos o mis nietos lo que hacen. Cuando resulta, vimos el otro día, que aquello que tenemos proyectado es el sentido de la vida. Si a ti hoy te dicen, mira, tú no tienes futuro, no tienes futuro, tus proyectos no se van a realizar. Tus hijos morirán antes que tú. Y todo aquello que sueñas no es posible, es una pura utopía irrealizable. Cuando a uno le ponen así y le cierran el futuro, se suicida. Un hombre sin futuro es hombre muerto. Fijémonos si la isla se rompe hacia el futuro. Si yo no tuviera futuro, me querría morir. El futuro es la condición de vida de mi presente. De forma que soy hijo del pasado, la isla se rompe, se une al continente del pasado, y soy fraguador o factor del futuro. No, la isla se abre en continente hacia el futuro. También vimos que el mundo, el mapa de la geografía, es un continente, no una isla. ¿Qué significa esto? Pues que el mundo ahora ya es una aldea mundial y que lo que sucede en el Japón ya nos toca a nosotros. Somos hermanos de todos los hombres de la tierra, ahora mismo, y solidarios. Y por esto la guerra de Yugoslavia nos interesa y nos preocupa tanto, porque sucede ya en nuestra casa, por primera vez en la historia. Pero es que hay más todavía. No solamente es el continente humano es el que nos interesa, sino que además todo el continente en sí nos interesan los bosques, porque acabamos de descubrir que sin bosques no hay pulmón en el mundo y no respiramos. Nos interesan las aguas de los ríos y del mar, porque sin agua, que es tan preciosa, ya no podemos funcionar. Y además nos interesan las estrellas, también lo vimos, porque si el sol se apagara, tenemos los días contados. Así que dependemos de una estrella cercana, que es el sol, pero además de miles de millones de estrellas y galaxias que nos envuelven y nos cobijan a la vez. Esto se ha roto ya, gracias a Dios. Es decir, que el hombre insular, el hombre reducido a su isla, no tiene futuro de ninguna clase. Y debemos saberlo. Faltaba un detalle que no dije para engancharlo con lo de hoy, y es que el hombre también era insular como género. Como género significa género masculino o femenino. Hasta ahora los hombres han gobernado, hemos gobernado el mundo, los machos, sin contacto con lo femenino del mundo. Las sociedades funcionan perfectamente, entre paréntesis, perfectamente, las sociedades funcionan perfectamente sin mujeres. Ahora hemos dicho que el 25%, como de limosna, les damos un 25%, ya que viene el temor del 25%. La humanidad es mitad y mitad masculino o femenino. La humanidad, el hombre. Dios creó al hombre, dice el Génesis, siglo VII antes de Cristo. Dios creó al hombre, el Génesis fue escrito, la creación del hombre es anterior, muy anterior. Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. O sea que el hombre es varón y mujer. Por tanto, lo humano, para que sea completo, es varón y mujer. Y dije que hay que romper esta isla también, porque hasta ahora hubo una época en que las mujeres solas se lo arreglaron, el matriarcado. Y no funcionó, porque era la mitad de la humanidad. Y ha habido un tiempo ya largo en que los hombres solos se lo han arreglado. Y la humanidad ha sido adelante, pero arrastrando la otra mitad, que no formaba parte ni del pensamiento, ni de la organización, ni del gobierno. Y aquí el hombre insular, lo masculino aislado, lo femenino aislado. Con lo cual, con lo cual, viene la esterilidad humana que no meditamos suficientemente y que está en el Génesis. Ustedes pongan en una jaula cuatro hombres y en otra cuatro mujeres. Incomunicadas las jaulas. ¿Cuántos hijos tendrán? Ninguno. Ninguno. Lo humano por separado es estéril. Diez billones de hombres no crean un niño y diez billones de mujeres tampoco. Pero un hombre y una mujer sí. Es aquí el sentido de lo humano y aquí por donde se rompe otra vez la isla. Pero fíjense en el tema esterilidad. Diez billones de mujeres son estériles. Y diez billones de hombres son estériles. Para crear, para hacer futuro, se necesita, pero incondicionalmente, la conjugación y conjunción de lo humano completo. Luego, en la creación del futuro interviene lo humano total. Y donde lo humano es parcial, mitad, no hay futuro. Luego, nuestra sociedad y la iglesia misma, gobernada exclusivamente por hombres y pensada por hombres, no tiene futuro ninguno. ha podido vacilantemente caminar adelante una serie de siglos. Pero ahora ya estamos al final. La isla se rompe y cuatro billones de hombres en una isla no tienen futuro ninguno. Como cuatro billones de mujeres tampoco lo tienen. Y ahora nos damos cuenta de que el futuro, la procreación o la fecundidad del futuro, necesita y postula, así es de grande el futuro, la conjunción de todo lo humano, un hombre y una mujer. Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Esos son los que procrean y estos tienen futuro. Por esto, no hace falta ser profetas para decir, las sociedades de hoy, tal como están gobernadas, no tienen futuro. No lo tienen, no lo duden. Y encima no se lo encontraremos, a menos que se gobierne por un equilibrio de fuerzas que no tiene que ser ni el 25, ni el 30, ni el 70, da igual, un equilibrio de fuerzas, de pensamiento, de gobierno y de sentimiento humano. Cuando algún año por aquí he dicho que lo divino entra en la tierra por la mujer, lo volveremos a ver en la Navidad, el mes que viene, cuando Dios, Dios es lo eterno, Dios es el destino del hombre, Dios es nuestro futuro, pues cuando Dios, futuro nuestro, destino del hombre, infinito, en el finito, quiso venir a la tierra, no encontró otro canal para llegar más que el de una mujer, lo saben las sociedades machistas, Dios llega al hombre por la mujer y por eso cuando en una sociedad o en una familia la mujer falta o se calla o es incapaz, ya está comprometiendo la religión de su hijo y uno dice, bueno, la religión, oye, es que la religión significa conocer el destino de la persona, por eso estos niños que van por la vida desorientados sin saber qué futuro tienen, sin encontrar su agujero en la vida, pueden tener el origen, estos despistes de tanto niño y tanta juventud en una madre que no ha sabido actuar, una madre, lo digo insistiendo en lo importante que es lo femenino, cuando Dios llega, llega a través de una mujer, Cristo no vino por San José, vino por María, significa esto lo que significa, pero vino por María, luego sin María, sin una mujer, no habría encarnación de Dios, Dios se encarna a través de lo femenino y en el hombre, en el macho, a través de su madre y a través de lo femenino que uno tiene, que todos somos hembras de alguna forma, y por este lado femenino, sentimental, capaz de captar en bloque, de intuir, de vibrar con la totalidad, aquí la isla que se abre, vibrar con la totalidad, este lado se llama femenino del hombre, por este lado al hombre le llega Dios, y no precisamente por el pensamiento, ya secundariamente sí, pero inicialmente por la ventana abierta de par en par a la luz, que no es un pensamiento, es una actitud, y las actitudes son femeninas, pienses, es importante esta idea de ruptura de lo insular entre masculino y femenino, a islas de hombres e islas de mujeres, y esto es la esterilidad, cuando se junten las dos islas vendrá una sociedad nueva que no podemos saber todavía qué dará de sí, porque hasta ahora lo que conocemos de la historia humana ha sido o masculino o femenino, mujeres gobernando sobre hombres subordinados o hombres gobernando sobre mujeres subordinadas, pero no una interacción de las dos islas que es la que se da para la procreación de la especie. Estamos pues en la ruptura de la isla, esta ruptura, la isla que se rompe, pero no porque la isla no se rompe para hacer dos islas, la isla se rompe pegándose al continente por el ismo, la isla deja de ser isla cuando se junta con una tierra continental. Una vez que tenemos esta ruptura que está sucediendo dentro de nosotros y que tampoco tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás, la sociedad del futuro no sabemos cómo será, pero sabemos que estará integrada por machos y hembras, eso sí que lo sabemos, la nuestra no lo está, en la nuestra convivimos lo masculino y lo femenino, pero no copensamos ni co-gobernamos, ni co-gobernamos. En el futuro será la sociedad que sea, pero habrá entendido el hombre que lo masculino y lo femenino ha de juntarse y dos islas hacer un continente para que allí venga una fecundidad futura que hará un mundo mucho más equilibrado. Abierto este mundo, abierta la isla hacia el continente, hoy vamos a ver una primera parte negativa, la caída del materialismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!